Hollywood Smiles ofrece atención integral para usted y toda la familia. Lo que significa es que ofrecemos desde odontología básica restauradora, que es lo que yo hago, la parte de amalgamas, resinas, coronas, puentes, restauraciones sobre implantes. Atendemos también niños. En la parte de higiene, las higienistas son las encargadas de hacer la limpieza, ya bien sea una limpieza sencilla o una limpieza profunda, aplicación de sellantes, flúor, todo lo que es la parte de prevención. Nuestra clínica se concentra más que todo en prevención, tratar de educar al paciente para que sepa qué hacer para prevenir enfermedades mayores y cosas más costosas. También contamos con el endodoncista, que es el especialista en los tratamientos de conducto. Si usted lo necesita, él viene a la oficina. También tenemos el cirujano oral, que hace las extracciones de las cordales y todo lo que es cirugía en la boca. Esta clínica es bien particular y diferente a muchas otras, porque tenemos laboratorio propio en la parte de atrás. Y Héctor, que es nuestro técnico, tiene una experiencia de más de 40 años y él se especializa en la parte de dentaduras, reparaciones de parciales. Y si usted necesita una reparación el mismo día, puede hacerse el mismo día, porque contamos con el laboratorio acá. Si en el caso de hacerse una dentadura y ahí tenemos dudas en lo que es el color, la forma de los dientes, el técnico viene y es algo más personalizado. Es una clínica pequeña, pero como repito, es muy personalizada. No atendemos volumen, cantidad de pacientes, sino nos tomamos el tiempo para atender a cada paciente como se merece. A veces es un poco difícil, yo sé, encontrar clínicas así, pero eso es lo que yo sé que nos distingue de muchas otras, donde nos tomamos el tiempo para atenderlo a usted y escucharlo, y que usted no sea un número más, sino un paciente más de la familia. Música Música